Música 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 ¿Qué pasa Fischer? Mira que saluda por ahí atrás Estoy con el Tito Darius Bienvenidos al nuevo capítulo de Vesca, estamos en el Popper Fischer Nuevamente Nuevamente madrugando Como no Que nos falten las rutinas Bueno chicos estamos yendo a una nueva zona desconocida No sabemos que hay No sabemos que vamos a encontrar Os voy a traer Algo nuevo en el canal Va a ser un reto Barra Challenge Por mi parte Solo vamos a pescar con Micro Jigs Vamos a usar los Micro Jigs que usamos En la anterior jornada Vale Y si no habéis visto la anterior jornada Os lo voy a dejar por aquí Ese va a ser Mi único señuelo Y vale en todo el día No voy a usar otra cosita Aparte de usar Solo los Micro Jigs Vale Va a ser Intentar capturar Tres distintas especies Luego complicado No los voy a sumar a lo que pille Darius Ya que creo que él tiene intenciones de usar todo tipo de señuelos Pero Si saca alguno con Jig Ya veremos si lo teníamos que sumar Ya que Me sea imposible a mí reunir tres tipos de especies Pero bueno Esperemos que no No tengamos que recurrir a ello ¿No Darius? No Bueno chicos Os lo dejaré por aquí un vídeo cortito ¿Vale? De lo que grabamos en el anterior capítulo Mostraré un poquito lo que son los Jigs Y nada Vamos a bajar Vamos a preparar los bajos Que los tenemos que montar Vale Chao 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 Cada Bueno Ven No, 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 no. ¿Qué hago en la mierda? Sí, Dios. No, 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 no. Vamos a dejar la caña aquí. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Joder, no estoy para escalaría. Hostia, que nos vamos. Señores, esto es lo que pasa con los Jigs cuando juegas, a profundidad de muy bajas. Me fastidies. Me fastidies. Me he subido hasta aquí para algo. Mira, ya está. Oh no, qué pollas. Qué pollas, tío. He partido, me cago en la... Me cago en... Pues nada chicos, hemos perdido un Jig, no pasa nada. Hay unos cuantos más, pero ya os digo que cuando el alzuelo del Jig dice que aquí me quedo, ahí se queda. Dario está viendo agujitas pequeñitas, vamos a ponerle un Jig de 3 gramitos. Vamos a ver si tenemos la suerte de coger alguna. Vamos a meterle un poquito de proteína hidratos. Llevamos 3 horitas ahí, tirando y recogiendo y nada, picaditas. El único, aquí el amigo, el dentón que ha sacado. Los colores eran preciosos, era un buen ejemplar, la verdad. Tendría... Sus 400, 500 tendría, eh. Más o menos. Hemos visto algunas agujitas, algunos ataques ahí por debajo. Pero bueno, esto va a ser una entrada a boxes. Nos vamos a repostar. Y después seguimos un rato, evidentemente. Así que, cada vez en un rato nos vemos y ¡Skolls! ¡Oh, oh, oh! ¡Algo, algo, algo! ¡Ahora sí! ¡No, tío! ¡No me digas! Puede ser. Pero no estoy seguro, eh. Ha sido media agua. ¡Ah, qué lástima, tío! ¡Hostia, ahora! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Vamos, agujita! ¡Qué bueno! ¡Oh, no, 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 no! ¡No puede ser, tío! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Una baqueta, tío! Creo que tengo algo, tío. Creo que tengo algo. Creo que sí. ¡Una baqueta, tío! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! pues nada chicos después de 4 horas no hemos obtenido más resultados que una baqueta, una clavada una pequeña aguja y el dentón que se ha marcado Darius estamos en una zona en la que realmente ahora mismo actualmente está para seguir pescando pero como no vemos actividad ninguna hemos decidido cambiar de zona vamos a ir detrás de esta zona de aquí a ver lo que se cuece por allá ahora mismo se está llenando la bahía esta de Bañista y tampoco queremos causar muchos problemas entonces para ahorrarnos de gusto y demás vamos a ir a la zona de atrás en la que posiblemente también haya un poquito de gente pero nos conocemos una zona por ahí en la que hay ausencia de Bañistas seguramente pues nada chicos ahora nos vemos nos vemos en la que está pasando ¿sabes? 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Por la parte de abajo queda la más cortita y en la que atajábamos unos cuantos metros, la verdad, pero bueno, por aquí arriba tenemos que dar un rodeo bastante tonto, pero bueno, las normas son las normas y están para cumplirlas, así que nada, vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Mira, tu primero la caña, después ya... Si te matas, fíjala mi... ¡Claro tío! Miras que me tiras al agua para que me coma las cartayones... Miras de en bolas, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Joder! ¿Tú que has ido? ¿Como las cabras montesas? Aquí puede salir y venir cosas, Dario La altitud que hay Madre de Dios Dios, que calor Me voy a morir, nos vamos a morir Que caldo, tío La p*** madre Bueno chavales Hasta aquí El video de hoy Una pena Una verdadera pena No os podéis imaginar que calor que hace Se nos ha olvidado una botella de agua Y lo estamos pasando Bastante mal O sea, estamos sufriendo las consecuencias Dios Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si, esperamos que os haya gustado Porque lamentablemente ha sido muy Muy escasito de capturas Pero bueno chicos Ya sabéis que en este canal siempre humildad Honestidad, 100% Lo que pesquemos en un día es lo que subimos Y nada Siempre intentando hacer lo mejor posible por el canal Exacto Subir calidad A mi no nos gusta a nosotros Hay que entender que para sacar 30 segundos de video Al menos hay que echarle una hora Por cada 30 segundos Exacto Esto no es llegar y ser el santo Lo sabéis Como fichas que sois Entonces nosotros ya sabéis Queremos plasmaros a vosotros la realidad Lo que estamos viviendo hoy en día Que la verdad ha habido un momentito en el que nos hemos sentido muy impotentes Y muy frustrantes Ya que no sé, la impresión que teníamos era la de que no había pescado Pero bueno, eso ya sabéis que va a base de días Hay días que sacas 30 jureles Hay días que sacas 30 porras 30 porras, exacto O sea que nada chicos Solo deciros que además, aparte de todo esto, muchas gracias por vuestra comprensión Y vuestra paciencia Pero bueno, la verdad que íbamos con el reto este del challenge de microjigs Y bueno, yo creo que vamos a tener que sumar el de Darius Ya que hemos cogido la aguja y la baqueta Ha sido la última Y ahora por lo menos hace 2 horas y media que hemos cogido la baqueta Madre mía que mal estamos físicamente tío Físicamente yo me voy a ir fuera eh Pues si, yo también Nada chicos, recordaros que Si os ha gustado el vídeo Apoyadlo, suscribiros al canal Dale like, compartidlo con nuestros amigos Adiós Pues nada, Adiós Me voy a ir fuera Chao officers No juro que me voy a morir eh Chao